Los oyentes siempre se suben al tren de la tarde. Tenemos llamada. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, Annalisa. Otra vez. Hola, Annalisa. ¿Cómo te va? Muy bien, Rácula. Y el Jota, oye Jota, feliz cumpleaños. Sí, eso fue ayer, mi amor. Muchas gracias. Es que, Jota, yo ayer no me pude comunicar contigo, pero espero que Manuelito sí te haya entregado las almendras que te mandé con él cuando lo vi en la guardería. No me entregó nada. No, no, no me entregó nada. Sí, mañana que nos veamos en la guardería, le pregunto. Se las trago. Mira, y mira, yo te quiero contar, oye, Annalisa, que desde hoy tengo un nuevo sobrino, se llama Vicente. ¡Ay, qué lindo! Sí, muy lindo. Mira que lo quiero, que lo voy a conocer pronto. Bueno, yo te mando una foto. Bueno, gracias. Bueno. ¿Qué le vas a ayudar a hacer tareas a Vicente? Bueno, también le puedo ayudar a Vicente, sí. Ah, bueno. Jota, precisamente aprovecho que tú por la tarde no estás tan ocupado como por la mañana y te quiero pedir que me ayudes a estudiar otra lección de rimas, como la semana pasada. De rimas. Es que, es que yo quiero que me ayudes a estudiar para que no me vaya mal en las pruebas, Pisa, ¿listo? Bueno, listo. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, mira, tú me dices cualquier palabra y yo te respondo con una rima para esa palabra. ¡Rápido, rápido! Bueno, está bien, Anadisa. ¿Con qué rima Juan Pablo Montoya? Juan Pablo Montoya está en la olla. No, pero, ¿con qué rima Sierra Nevada? Sierra Nevada rima con Sierra Quemada. Eh, una rima para Colpensiones. Colpensiones rima con Ilusiones. ¿Y con qué rima Fallo de la Haya? Fallo de la Haya rima con Dar Papaya. ¿Y una rima para Bolillo? Bolillo rima con Estanquillo. Bueno, ¿y una rima para Licitación? Licitación rima con Comisión. ¿Y una rima para Minería? ¡Ay, Minería rima con Sequía! ¡Ah, muy bien! ¿Y una rima para Maduro? Maduro rima con Futuro Oscuro. ¡Eh, oiga! Bueno, la última, Anadisa. Una rima para Sisben. ¡Ah, mira! Te tengo las rimas para Sisben. Sisben rima con Asitamenofén. Y Sisben rima con Requincantimpaz Amén. ¡Ah, mira! Es una rima tan inteligente, no parece tan chiquita. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Oye, Jota, ¿cómo me diste para las rimas? Muy bien, no te falló ninguna. Ay, bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo después te llamo, me espero la foto de Vicente, porque ahorita voy a llamar al expresidente Uribe. Es que le voy a preguntar si él conoce alguna rima para jubilación. Espero que no sea negación. Sí, señora, sí, señora. Bueno, Jota, chao, gracias por ayudarme. Un beso. Saludos a Vicente. Bueno, yo saludo a Vicente.